Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, participando en la Mama Negra. Querido y bello muñecazo, por fin cambió su outfit, ya con sombrero y una a gafas de sol. En esta ocasión se encontraba en el cantón de la Facunga, nada más y nada menos que a participar en las fiestas de la Mama Negra. Lo estuvo acompañando el tío Ken, y el juvenal. Llegó John a las fiestitas, y empezó a pedir las loas. ¡Que viva el capitán! ¡Que viva el abanderado! ¡Que vivete señorcito, con sus cuernos de venado! Ajá, salió perjudicado el tío Ken. ¡Qué bonita señorita! ¡Qué bonito Masticacicle! ¡Así estuviste la noche, toda la noche, Chiricicle! Llegó el turno de una loa, para John. Atrasito de mi casa, tengo un pozo de agua clara, donde yo me lavo los huevos, y vos te lavas la cara. Se suponía que John, se cambió de outfit, para que las personas no los reconocieran, pero mejor fue partícipe en las fiestitas, jaja. Que lloras porque subes mi vida, viendo que ya me he casado, mi vida. A bailar el nuevo temita de John, tu soltera, yo he casado. Mi vida, tu soltera, yo he casado, mi vida. Así ha sido mi destino, mi vida. Como ya es típico, las personitas que reconocen a John, se cercan a pedirle fotitos, incluso a grabarle videos, y como es costumbre, hubo una gran aglomeración. Que suene a la bandita. John, tuvo resguardo por los municipales. Una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso? Ya se hizo de noche, y John ya estaba medio chumadito. Después de pedir tantas loas, jaja. Lo encontré, lo encontré bro, lo encontré, lo encontré. Ahora veamos a Tio Ken, bailando a ritmo de bandita. Si se pasó, salió mojadito el del bombo. Salta y salta, chulla vida carajo. Otra loma más, para John. ¡Ese chimboso celular que tienes! ¡Ya te crees muy famoso! ¡Ya no te fiesta en fiesta! ¡No te perro baboso! ¡Que viva el embajador, que viva el abandonado, que viva este señorcito con los cachos de venado! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.